El zaragozano Diego Zapatero lleva tres años en Indonesia. Ha sido testigo con su cámara de las continuas erupciones volcánicas del país. Me va a enseñar uno de los lugares más extremos del planeta, la mina de azufre del volcán Iyen. Ahora mismo estamos viendo el lago de ácido sulfúrico desde lo alto. El interior del cráter de Iyen es uno de los volcanes más activos de la línea de fuego. En el interior del cráter hay una mina de azufre y luego lo vamos a ver. No son todos peligrosos que vayamos a meternos. Sí que es peligroso, pero vamos con precauciones. También una recomendación para fotógrafos es cuidar su equipo. Es bueno cubrir las cámaras con papel film. Cualquier objeto... El móvil esté cubierto. Vale, protegido. ¿No vas tú con lo más apropiado? Sí, sí, en Indonesia se utiliza esto. Sí, son sandales para esta montaña. Descendemos al interior del cráter mientras nos cruzamos con los mineros que suben el azufre de la mina. Es angustioso porque les ves a ellos y ves que van andando por este desfiladero. Yo voy con un vértigo. Lo siguiente es precipicio, no se ve por la niebla, pero... Ponen la piel de gallina, llevan a los hombros, van cargados con 80, 90 kilos. Encima del ambiente... A mí me estremece, la verdad. ¿Cuántos metros pueden recorrer con el azufre? Tienen que descansar cada 200 metros, más o menos. Del cráter hasta la cima hay un kilómetro y luego les quedan dos kilómetros de bajada. Pueden cargar de 60 a 100 kilos. Me empiezan a escocer los ojos. ¿Es normal? Es normal, es normal. A partir de este punto es aconsejable llevar mascarilla porque el azufre ya se nota. No me caben las gafas con la máscara, pero si me quito la máscara no puedo respirar. Si me quito las gafas, me lloran los ojos. Me he quitado la máscara un momento para intentar hablar con Diego y me han trabado unos gases ácidos que me cortaban la respiración. Esto es imposible. No entiendo cómo estos chicos que nos están acompañando, los que están trabajando, pueden ir sin la máscara. Ellos solo llevan tela mojada y eso se lo ponen en la boca y se lo respiran por la boca. Estas son fumaronas, óptimas de cerámica. Se canaliza el azufre líquido a unos 5 grados de temperatura. Y entonces, al entrar en contacto con el suelo, se solidifica, lo recolectan en esas cestas y lo suben. Y lo cargan. Este es el azufre líquido. El azufre líquido y al solidificarse se queda así, amarillo. ¿Son peligrosos estos gases? Desde luego son peligrosos. Desde luego son muy nocivos para la salud. Esto es un esfuerzo sobrehumano. Es brutal. Todavía quedan lugares en el planeta donde la fuerza del trabajo no tiene límites. Me llama mucho la atención el ir y venir de estos hombres, que los más jóvenes incluso hacen dos viajes. Yo no le puedo ni mover. ¿Cuántas horas tienes? Por favor. 40. ¿Sufre alguna enfermedad? Adelante aquí, tenga. Claro. Las piernas. ¿Enfermedades respiratorias? También tosen mucho, lo que pasa aquí. Bueno, no lo controlan demasiado. El azufre se utiliza en principio para cosméticos y también para utilizar jabones. No son conscientes de toda esta dureza. Es una barbaridad, lo que te gustó, ¿sabes? Acaba de cambiar la corriente de aire. Nos ha venido toda la nube y no se puede respirar. Nos han recomendado para los gases sulfúricos beber mucho agua para que la garganta no pique tanto y eso evite que estemos tosiendo todo el rato. ¡Fua! ¿Te merece la pena todo esto? Por supuesto. La aventura es la aventura. Y yo creo que es la única manera, el arriesgarse, el juntarse, el ser parte de ellos y así poder plasmar el sufrimiento y su historia. El lluvio de lluvio, nos hemos tenido que resguardar aquí. Es normal en la temporada de lluvias. Pero ellos no cesan. Ellos empiezan a trabajar a las 5 de la mañana. Hay gente que viene a cargar por la noche. Este es el lago de ácido sulfúrico. Es bastante peligroso realmente. Pues aquí es donde están picando, esos grandes trozos, los meten en las cestas y ahora los cargarán hasta la cima. Diego, pregúntale a cuánto vende el kilo. Vienen a ser más o menos 6 céntimos de euro. Dice que es muy barato. ¿Cuánto puede llegar a ganar el mes? Un día puede ganar 100, 120 mil rupias. ¿Qué son? 10 euros. 10 euros al día. 10 euros al día. ¿Qué hago yo aquí? Contar historias que solo se pueden contar estando dentro de la cultura javanesa y viviendo aquí con ellos. Abandono el cráter del volcán Yen, asombrada por la dureza del trabajo que realizan estos hombres en un lugar que recuerda más al infierno que a la tierra. Pero la dureza no acaba tras llenarse los pulmones del tóxico dióxido de azufre. Todavía tienen que llevar su pesada carga durante más de 3 kilómetros. Lo tiene totalmente con ampollas, los hombros. Pues ahora llegamos al sitio de los pesos y vamos a ver cuántos kilos ha cargado desde el cráter. 67 kilos. ¿Quién le paga esto? Ahora se lo pagan y luego lo tiene que llevar 3 o 4 kilómetros más hacia abajo.